no se vende en la carroza, no sabes? no se, no se otro lo van a llevar, tranquilo, con la presa tú lo vayas, tú le vas a llevar si no murió de coronavirus la carroza tiene que decir que murió de coronavirus porque ya era chupada y ya ahí tuviéramos los huevos suficientes y nos mandamos a la verga esto si porque más me andan escondando a la gente ahí como viene no los tenemos no los tenemos pues ellos están dejando así, no hay un reclamo es por lo mismo cabrón es por lo mismo, mira la mentería de la libra si pues ahí se quiere y llegan a hacer un trabajo que volente me lo dieron pero para ir a mira todo todo está bueno todo está bueno yo creo que voy a aparecer ahora mira desde cuando dijo ese día que iba a bajar la mercancía porque comiéramos por ahí no mandó yo le dije a mi padre ahí vamos y yo me encargo de sacarlo al pelo no le mandaba y nunca mandó con dedicatoria miren estos vienen al hombre murió de paro cardíaco por una fiebre y andan aquí nomás con contraje habiendo que es corona y no es coronavirus no más vienen a estar chingando para que la gente crea que es coronavirus cortamos a ver cómo los corremos de aquí estamos en palo blanco del señor taurino mamá y mamá lo que está de mar pero que no tuvieron ya porque ya lo pudieron que por corona vieron la guardia fue en el hospital porque volvemos a los mismos hermanos mi papá murió de infarto nadie nos mandó a llamar este como se lo suben al site y ya vienen hasta el fin yo le estoy diciendo muchos años que ven te amo a dar tanto para que de esto me viene el coronavirus ya ni mi canal ni a su madre